¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina, oyeron perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Desorden Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión aborten Perreo supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente, si el par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo, detrás de estas nalgas, todos estos papi chulos De botellas traje un container, ya están aquí para todas mis partners Perreo vestido, oliendo a designer, mis piernas brillando como mi black dial Esta noche me voy pa' la calle, a ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Muévela, muévela Muévela, muévela Muévela, muévela Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy después que tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muévela, muévela, muévela Esto es pa' que mueva la chapa Muévela, muévela, muévela Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Yo no voy a buscarte, tú no me haces falta Yo voy pa' la calle esta noche en alto Yo quiero rombo, yo quiero yeka Me voy rular y hasta aquí amanezco Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Dale con la palma Soy cada uno de los DJs que me apoyan Son míos O a Chupitero Yo no voy a buscarte, tú no me haces falta Yo voy pa' la calle esta noche en alto Yo quiero rombo, yo quiero yeka Me voy rular y hasta aquí amanezco Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Dale con la palma Do 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 ¡Suscríbete al canal!